Buenas, estamos en el programa resumen semanal a través de la plataforma digital Neutral FM. Emerson Abreu y Renzo Delgado inician este tramo. Adelante Emerson Abreu con los titulares. Titulares. Nuevas rutas de transporte escolar llamado TRAE se puso en la práctica ayer en Santo Domingo Este favoreciendo los sectores siguientes. Buenos Aires de Herrera, Bayona, Ato Nuevo, La Venta, Iván Guzmán, Las Caobas, Las Palmas, El Café, Engomba, entre otros. Violencia se recrudece, mueren cinco en hechos separados en menos de dos días, teniendo en común que de las víctimas, dos de ellos llegaron del extranjero. En hechos sucedido en Nagua y en el sector Isabelita de Santo Domingo Este. Titulares fiscales piden que el ex administrador de la lotería, Luis Dicen, 12 años de cárcel, que es el principal acusado en este gobierno de la operación 13, el primero de mayo del 2022, en Santo Domingo. Debido al aumento de los casos de COVID-19, afecciones toman fuerza como asma, bronquitis y lactosferina. Según Plutarco Arias, ex ministro de Salud de la República Dominicana. Bueno, gracias Renzo. Después de esta pequeña lectura de titulares de algunos hechos ocurridos esta semana, tenemos que agotar el espacio, el turno de los comentarios. Tenemos dos comentarios de inmediato en esta primera parte del programa, que son que la tragedia de Río Verde, como tú sabrás, además de la situación interna del Comité Olímpico Dominicano, y lo que es la conmemoración o recordación de aquel hecho también trágico, de lo que fue el enfrentamiento de los jóvenes del Palmero, en la Autopita de las Américas. Vamos a comenzar con la tragedia de Río Verde, por favor, Renzo. La tragedia de Río Verde, cada año se conmemora la muerte de deportistas y también de un grupo de personas que la acompañaban, que viajaban desde Barahona hasta Santiago. En ese trayecto, 33 personas murieron porque la aeronave en la que venían tuvo desperfectos y cayó en el área de La Vega, en Río Verde específicamente. Desde entonces, y cada año, para el 11 de junio, siempre se recuerda ese hecho y se anota como una tragedia que enlutó al deporte dominicano. Esta tragedia tiene como connotación que esos deportistas que iban desde Barahona a Santiago, que estaban discutiendo una especie de un campeonato o un intercambio deportivo, es el inicio de lo que hoy se denomina el equipo de las águilas y vainas, ¿cierto? Más o menos, sí. Fue una tragedia como toda tragedia, naturalmente, que envolvió la desaparición, la triste historia de dominicanos que vivían básicamente en el ciudadano, básicamente en Santiago. Entonces murieron 33 deportistas, todos de béisbol, iban a un torneo de dos o tres juegos en Barahona. Se llamaba Santiago Baseball Club, de béisbol, y había unas estrellas, muchísimos, peloteros que ya, por sus nombres, que jugaron en aquel tiempo, ya eran famosos como el hermano Grillo Baez. Hubo uno que no hizo el viaje, y por suerte, al no hacer el viaje... No hizo el viaje en avión. En el avión, sí. Y se le vio luego en la capital, por la calle para saber dónde vivía, la calle Número, cerca de lo que es actualmente el Parque Independencia, y cuando la gente lo vio, indudablemente que se llenó de sorpresa y de expectación, de misterio, por lo menos así, porque pensaban que él también había viajado, por lo tanto, si hubiera viajado, hubiera fallecido también. Una tragedia lamentable. Todos los años en Santiago se les recuerda, hay un mausoleo para ello, en el cementerio 30 de marzo, y se recuerda, se conmemora ese hecho del 11 de enero. O sea, que hoy estamos en enero. El 12 de enero. Hoy estamos a 12, pero él cumplió un año ayer, 11 de enero. Entonces... Hoy tenemos otra conmemoración, ¿cierto? Hoy tenemos otra conmemoración, pero antes de pasar a ir a eso, vamos a hablar ahora de la crisis que actualmente pasa el Comité Olímpico Dominicano. Bueno, como todas las instituciones de República Dominicana, el Comité Olímpico Dominicano tiene una crisis institucional en la cual cinco personas renunciaron a sus diferentes puestos del Comité Olímpico. Algunos aducen problemas de autoridad, otros mencionan problemas económicos, de auditoría, etcétera, etcétera. Pero ahí está el problema. La ley del Comité del Organismo plantea que en 30 o 60 días se tienen que hacer las elecciones de los sustitutos y ahora mismo el director actual, el presidente actual del Comité Garibaldi Bautista menciona y dice que están en sesión permanente para hacer que esa situación se revierta en beneficio del deporte dominicano. Entonces, nunca antes en la historia hemos sabido había sucedido un hecho como este. Todas esas federaciones, Reinsault, son asociaciones de personas vinculadas estrechamente al deporte. Son personas que les gusta el deporte, trabajan desde jovencito, beisbolita, voleibolita, baloncetistas, anotadores, todas esas personas son ligadas al deporte. Son personas con inquietudes de tener un espacio social y hacer algo por la sociedad. Pero se ven a veces, media en ese proceso de desarrollar el deporte y de organizarse y participar en competencias internacionales, media a veces la pugna interna, porque son espacios sociales que se dan en competencias internas, por puesto, a veces por tener el poder del dinero para repartir. A veces esos deportistas son dirigentes importantes, pero a veces no tienen la autoridad necesaria para imponer el orden y la disciplina. Se está pensando en llamar a los expresidentes del Comité Olímpico Dominicano, como se llama O. Quintuello, y Luis y Mejía, para que medien, para que hablen. Ya llamaron a Luis y Mejía, él no quiere involucrarse mucho en eso, pero llamó a la sensatez, llamó a que deben deprimar el interés común que el interés particular. Si ese problema ellos no lo resuelven, de disciplina interna, y se unen para conformar, fortalecer la directiva, puede venir sanción internacional, hasta el hecho de que se les puede prohibir que participen en la próxima Olimpíada de París. Y si participan, Renzo, los deportistas, como les pasó a un país, creo que fue a Guatemala, no sé qué país, pueden participar, pero sin la bandera dominicana, y prácticamente... En El Salvador pasó eso. Sí, y sin la bandera dominicana, y prácticamente se pueden ganar los premios, está en el récord, pero no se le da esa importancia como país, según vayan ganando las medallas. O sea, que prácticamente es una participación mediatizada, y que le daría mucha vergüenza a la patria dominicana. Creo que terminando este punto, porque tenemos, debemos ser breve, podríamos pasar ya a la otra conmemoración, que fue lo que... el enfrentamiento, la confrontación entre jóvenes de ideas de izquierda, revolucionarios de aquella época, 1972, que se le llamó el Grupo Palmero, que enfrentó al ejército dominicano en lo que fue la Autopita de las Américas, un 12 de enero, que hoy cumple 52 años. Este día es el día que se reconoció en el 2013 a través de una moción presentada por Reynaldo Párez Pérez, en la cual decía que este día era el día de la... de la resistencia heroica, ¿verdad? Exacto. Este día desde entonces, desde el año 1972 hasta la fecha, cada 12 de enero, se recuerda la participación de estos cuatro izquierdistas revolucionarios y que tenían ideas que, aunque la mayoría no compartía, no tiene por qué compartir el gobierno, era combatido desde el gobierno, desde los instrumentos de seguridad y de... del ejército dominicano, 2.500 efectivos junto a sus generales que tenían insignias de generales de cuatro, cinco estrellas, tres o cuatro estrellas, pero que no habían ganado esas estrellas en verdaderas refriegas militares, sino sobre la base del... del... del respaldo político al gobierno de turno, que en ese entonces era el de Balaguer. Fueron hasta allá y masacraron a cuatro combatientes, a cuatro jóvenes que venían ya con un historial político, militar y de... y de... buen... es buen decir, de personas que creerían la libertad y que... y trataban de luchar con un gobierno dictatorial. Debo decir, debo decir eso, que ellos cuando vieron la realidad ya del enfrentamiento que estaban rodeados y desde antes, ellos fueron con la convicción justa y medida de que se enfrentaban a una situación difícil y que estaban dispuestos hasta el último sacrificio y el último sacrificio fue precisamente la muerte porque eran cuatro jovencitos metidos en una cueva, estaban clandestinos porque eran parte de lo que era la retaguardia o la vanguardia revolucionaria de todos esos jóvenes desde esos partidos de izquierda por si venía a Francis Camaño que estaba en Cuba o sea, Francis confiaba en ellos y yo en Francis aunque hubo un cierto distanciamiento ¿verdad? si con el tiempo se ha sabido que hubo muchas contradicciones confusiones falta de experiencia falta de información etcétera lo importante es que ellos ya en medio de ese descubrimiento de que lo habían visto enfrentaron a cientos de militares miles se dice hasta aviones 2.500 volaron por los aires para detectarlo con la colaboración de la inteligencia norteamericana y lo detectaron y terminaron falleciendo en el combate decía Charlu Mejía en un artículo ayer Renzo y mencionó a Charlu Mejía porque compartió ideas con ellos lo conoció así como otro grande líder de la revolución del 65 ellos venían ya con experiencia como revolucionario jovencito del 65 y Charlu decía breve palabra sobre el principal líder de ese grupo de los palmeros en la Cueva de las Américas decía lo siguiente lo conocí en los días asiagos de la guerra de abril de 1965 seguido me llamaron la atención algunas condiciones de las cuales era portadora aquel jovencito casi un niño se refiere a Maury el principal pero reflexivo maduro en sus opiniones ajeno a la fanfarronería desde que parece que era un jovencito muy valiente muy comedido íntegro y lleno de valor y que lo hacía con humildad con coraje y con decisión propia de que sabía que esa actitud de él de luchar contra un gobierno en aquellos tiempos todavía ese gobierno no era autoritario sabía las consecuencias que venían bueno hasta ahora domingo estaba a Maury Germán Aristi bienvenido Leal Prandi La Chuta estaba Santiago Cerón y Virgilio Perdomo eran cuatro eran cuatro vamos a hacer una pausa queridos amigos que nos están viendo en estos comentarios tan interesantes hacemos una pausa y venimos en 30 segundos el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Batalla de la Fe alertan sobre corrupción y delincuencia el estado olímpico fue desbordado por los creyentes en otra exitosa jornada a través del sermón alerta final el reconocido pastor Ezequiel Molina desnudó una serie de situaciones que afectan a la sociedad dominicana y al mundo durante la concentración evangélica nacional la batalla de la fe celebrada en el estadio olímpico Félix Sánchez en su edición número 60 Los caminos de Guillermo y Minú esto es del Caribe del miércoles en la página 2 hace 4 años los partidos emergentes Alianza país y opción democrática sentían que tenían tantas cosas en común que hicieron un acuerdo electoral pero no un acuerdo cualquiera sino una fusión sin embargo las entidades no solo decidieron separarse y tomar cada cual su camino sino que para las próximas elecciones decidieron hallarse aliarse a los partidos grandes pero cada uno en dirección distinta ahora el partido de Guillermo Moreno es parte del bloque oficialista mientras que el de Minuto Tabárez hizo alianza con las fuerzas opositoras carestía dice el periódico El Día del día del miércoles 10 de este mes lo siguiente como todos los días me dicen que la inflación está bajo control camino muchísimo a ver si doy en algún lugar con los precios al alcance de mi cartera o los comerciantes están burlando del gobierno o quienes miden los precios viven en la luna porque todo está muy caro también dice lo siguiente el periódico El Día de hoy viernes 12 dice lo siguiente Avenida República de Colombia entre el paquete de obras que el presidente Luis Sabinader anunció en la renegociación del contrato de Herodón está la ampliación de la Avenida República de Colombia que desde hace años se ha convertido en un cuello de botella intransitable agravado al trasladarse al área de la embajada de los Estados Unidos sin que se hiciera una intervención vial los moradores de la zona hace mucho que vienen reclamando una solución vial para esa parte de la ciudad que ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos diez años por lo que están a la espera de que con los primeros recursos que entren se ponga en marcha dicho proyecto eso ya ha leído su comentario tenemos que comentar la situación política que estamos viviendo el momento bueno como tú la ves las actividades que vienen de los partidos principales y una denuncia que hizo el PND sobre algunas actividades donde se denuncia que hubo aprovechamiento de los recursos del Estado cada vez que hay un gobierno nuevo siempre se dice la oposición dice que el el gobierno de turno hacía hace uso de los recursos esto es lo de nunca acabar cada cuatro años y se cambia el gobierno la oposición dice lo mismo eso mismo el PRM lo dijo cuando el PLD estaba en el gobierno es difícil que es difícil que una una persona o un partido deje de usar los recursos del Estado de alguna forma siempre está eso en el tapete la ocasión de que de que hagan uso de los recursos del Estado para seguir en el Estado de la democracia si eso es propio eso es típico de eso y no solamente aquí sino en América Latina propio de la inmadurez de la democracia la democracia es una forma de gobierno de mucha participación de la gente en sus derechos y sus deberes pero en ese proceso de desarrollar la democracia es como cuando tú vas de un Estado político hacia otro por ejemplo el esclavismo sustituyó a otro Estado mucho más atrasado y así sucesivamente el capitalismo sustituyó a lo que fue a los gobiernos de monarquía que se hicieron en la mayoría de los países de América de Europa entonces estamos en un proceso de madurez de la democracia dominicana y ese proceso de madurez ha llevado graves actos indelicados que le llamamos corrupción o que la corrupción le llamamos a veces indelicado para hablarlo de manera más sutil de todo modo es lo que tú dices en ese proceso de maduración de la democracia la oposición siempre critica a los que están en el poder que usan los recursos del Estado y naturalmente los que están en el poder aprovechan los recursos que están en sus manos para que les reelegirse que es el caso en el que el PLD y la fuerza del pueblo de una u otra manera han denunciado lo que han hecho los perremeístas en este caso Danilo Díaz y Dante denunciaron que varios funcionarios mencionan a Peña el hijo de Peña Gómez a Peña Guava Francisco Tony Peña Guava incluso a la vicepresidenta de la república al candidato a síndico de Santiago Ulises Domínguez porque en medio de lo que es la celebración de actividades de carácter del gabinete social entrega de tarjetas entrega de raciones de una u otra manera esos candidatos esos funcionarios aprovecharon para promover a determinados funcionarios el llamado debe ser a la junta central electoral el llamado debe ser a la junta central electoral para que corría eso porque la junta tiene ley que debe controlar y dictamina como debe cuáles serán las sanciones que por cierto son muy pocas no es grave son varios salarios mínimos dice que a partir del 9 de enero no se pueden hacer inauguraciones no se puede hacer ningún tipo de de recursos usar recursos del estado a favor de la campaña de alguna u otra forma eso eso yo no sé por qué medios ellos se van a dar cuenta lo que pasa es que en el caso de la denuncia del PLD es que hay grabaciones hay grabaciones cuando cuando esos candidatos del PRM asistieron a una actividad junto a los funcionarios que asistieron no necesariamente por ejemplo Tony Peña Guava no podemos decir que él estaba ahí pero pero estaban parece algunos funcionarios de esa cartera del gabinete social hay Guava anunciador anunciando anunciando esa actividad en nombre de un candidato que estaba también diciendo que que fuera en esa actividad entonces la ley dice que habla de 60 días 60 días antes no pueden hacerse actividades que raye con la ley de lo que el aprovechamiento del recurso del estado a favor de X candidato entonces el PLD está llamando la atención que se corría eso y ahí está el plan social de la presidencia vinculado con Yadir Enrique y otro funcionario del gobierno esta mañana incluso Tony Peña Guava salió aclarando que él no mandó a hacer esa actividad a nombre de ningún candidato parece que ese candidato que se promovió lo hizo por el moto propio un grave error político que ahora el PRM tiene que enmendar o aclarar eso yo creo que nos queda un tema lamentablemente se nos fue el tiempo nos queda un tema que es el asunto de de la compañía de bienes raíces Nido que tú no puedes decir al respecto la operación Nido es una operación denunciada principalmente por la periodista Nuria Piera en el mes de octubre y hoy en día tomó vigencia desde el final de diciembre del año pasado del recién año pasado esta operación envuelve unas estafas mobiliarias de inmuebles apartamentos locales comerciales que anunciaba y publicitaba Indiscar que es una una compañía de una compañía constructora en la cual estaba el señor Manuel Rivera Ledesma familiares familiares cercanos a él y también algunos que otro agente inmobiliario lo interesante de todo esto es que hay envueltos 700 millones de pesos hay 300 personas a las cuales se le ha hecho un trompo como se se están querellando 200 se están querellando y he leído con una cierta desesperanza que a él no le va a pasar nada porque eso va a pasar de largo va a pasar otra estafa más que en definitiva le da pie a que otras personas también sigan el ejemplo del señor Emanuel Rivera Ledesma que ya había sido había sido enviado a la cárcel por una estafa que él había realizado no sé de qué tipo la estafa pero él aducía de que él tenía un respaldo del gobierno que él no era cualquier persona cuando se le atacaba lo lamentable de esto Renzo que involucró metió como dice en el rollo en el nudo en el lío a su propia esposa y a sus dos hijos a su esposa y dos de sus hijos o no sé si no sé si es esposa pero eso es lo que está ya informados en la prensa y él es muy pedante incluso y respetuoso cuando le llamaban la atención los creyentes él decía que no que no tiene nada que ver con eso y que a él no le va a pasar nada esperamos que lo importante rezo que el pueblo dominicano los interesado en un apartamento a partir de ahora y de adelante averigüen siempre cuando quieran un apartamento averiguar cuál es qué tipo de compañía es la que está ofreciendo ese servicio qué tipo de personas es que está ofreciendo apartamento para venderlo qué tipo de inmobiliaria dónde están los terrenos que se van a construir si son legales la compañía si conocen al dueño de la inmobiliaria en bienes raíces porque cuando usted da 15, 20 mil 100 mil un millón de pesos ya ese dinero prácticamente se pierde y la información que tenemos es que estos tipos de líos de problemas de demanda se llevan años muchos años en resolver y quizás nunca llegan a resolverse esperamos que los creyentes puedan lo más rápido posible recuperar el dinero que han perdido y de una u otra manera esto tenga un final que no afecte tanto a los demandantes y haya culpabilidad haya consecuencias contra este hombre que ha actuado como un delincuente bueno en definitiva tenemos esa situación ahora yo te digo estaban investigando las autoridades de la justicia dominicana los fiscales estaban investigando y parece ser parece ser que él está dispuesto a coger la cárcel porque el señor Portes o otros abogados han dicho que él ya no tiene dinero para devolverle a las personas ok nos falta algo rezo para terminar y son los regalos de reyes que tú opinas por ejemplo el regalo que le han dado a Pequeira bueno digo Pequeira creo que fue Baltazar o Gaspar que le trajo otro nombramiento más Diego Pequeira es la dicha de llamarse Diego sería Diego Pequeira ha estado en todos los estamentos del estado siendo el director de relaciones públicas no sé si estudió en Harvard si estudió con Goebbels si estudió en cualquier universidad y ese señor siempre tiene un puesto en el estado siempre de relación al público cuando no es la policía en el Ministerio de Educación de todo modo es dominicano y si tiene capacidad puede ocupar cualquier puesto pero la verdad es que sale de una y después aparece es dichoso a otro que le regalaron Reyes Renzo fue a Guillermo Moreno o si le regalaron una candidatura por la cual no luchó por la cual no se sometió a un una estadística como ello estaba una encuesta si no lo nombraron lo nombraron o sea eso es algo democrático ¿verdad? eso sí sustituyendo a una de las dirigentes más importantes de la capital del país como Farideh Raful sin hacer elección interna sin participar eso es la democracia dominicana tiene su esa es parte de los pintorescos que es la democracia y otro también es el Somaranzini ¿qué te opinas sobre eso? otro gran regalo otro gran regalo lo ponen como presidente del consejo unificado de electricidad ¿verdad? él tiene esa dicha aparte también es una persona que es juez y parte porque él vende electricidad es un una persona que tiene que está ligada al negocio eléctrico bueno eso es un regalo de reyes que lo disfruten que aporten al país después de todo que aporten bien del país porque de que tienen competencia tienen los tres capacidad disposición y deseo de seguir aportando al país pasen buenas nos vemos el próximo martes bueno